No, 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 tiene que ser usted. No, mire, yo la tengo que presentar a través de los abogados, precisamente por no saber derecho, estoy en un puesto que desafortunadamente... No tengo palabras para ver la justicia con que se me está juzgando, señor. Carlos Matos fue condenado a nueve años de prisión por el caso Hyundai. En mérito entonces de lo brevemente expuesto el juzgado 30 penal de circuito con fundamento de conocimiento de la ciudad de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República, pero autoría de la ley resuelve condenar al ciudadano Carlos José Matos Barrero, identificado con la cédula de la ciudadanía de 8.280.439, expedida en Medellín en calidad de autor y determinado responsable del punible de cohecho por dar a ofrecer en concurso y determinado responsable del delito de daño informático agravado, previstos en los artículos 407, 269D y 269H, numerales primero y segundo del Código Penal, a las penas principales de nueve años, cinco meses y diez días de prisión, multa equivalente a 701.6167 salarios mismos legales mensuales vigentes para el año 2015. Un juez penal del circuito de Bogotá condenó al empresario cesarense Carlos José Matos Barrero a nueve años, cinco meses y diez días de prisión, como responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer y daño informático. Los cargos habían sido aceptados voluntariamente por el procesado antes de iniciar la etapa de juicio. Adicionalmente, el fallo estableció una multa de 701 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos e inhabilidad para ejercer funciones públicas por 96 meses. Las pruebas obtenidas por la Fiscalía evidenciaron que en octubre del 2015, Matos Barrera pagó dádivas a varios funcionarios del Centro de Servicio Administrativo de los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá, con el propósito de que alteraran el sistema de reparto y direccionaran a un despacho específico una demanda que había interpuesto en representación de su empresa automotriz. El hoy sentenciado pactó anticipadamente con el juez civil al que le llegó el proceso a la entrega de 700 millones de pesos y una denominada prima de éxito. De esta manera garantizó que sus pretensiones fueran aceptadas y se emitieran medidas cautelares que favorecieran sus intereses y los de su compañía. Esta es la primera condena que logra la Fiscalía contra Carlos José Matos Barrero luego de su extradición a Colombia en noviembre del 2021. Sobre esta decisión proceden los recursos de ley. Graves hechos de corrupción por los cuales fue condenado hoy el ciudadano Carlos Matos a nueve años de prisión, cinco meses y diez días, es uno de los pocos eslabones que faltaba para desbaratar la cadena de corrupción que llevó a que un juez de la República vendiera la función de administrar justicia. Graves hechos, situaciones lamentables, pero lo cierto es que hoy se reivindica la justicia con un fallo ejemplar y con una pena ejemplar. Adicional, los concesionarios también fueron reconocidos como perjudicados. Uno de ellos estimó los daños y perjuicios en una cuantía superior a los nueve mil millones de pesos y será el incidente de reparación integral el escenario propicio para determinar y cuantificar los graves daños y perjuicios que con ocasión de las actividades delictivas del señor Carlos Matos sucedieron al interior de estos concesionarios. En consecuencia, hay que esperar las decisiones judiciales. Hay un recurso de apelación que está en trámite y será el Tribunal Superior de Bogotá quien lo define. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos. Más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.